¿Y qué te parece si nos vamos a este reportaje especial de nuestra compañera Steph desde el Olympia Fitness Club? ¡Adelante con ella! Deporteando Olympia's Fitness Club, centro de acondicionamiento físico ubicado en el quinto sector de Cumbres, fue inaugurado el 15 de julio y gracias a tu preferencia en un corto tiempo amplió sus instalaciones a tres pisos incluyendo las solicitadas clases de spinning, mayor espacio en la zona de box, cardio y pesas, más horarios de clases e increíbles promociones Olympia's Fitness Club cuenta con instructores capacitados en su área, entre ellos Neftali Ibarra, Orlando Balboa hijo del campeón Jaime Rocky Balboa, Pamela Suazua directora de Salsa House y quienes recientemente se incorporaron para ponerle sabor a las clases de spinning, León Santoy, César Tejeda y Adrián Ábrego Además gran variedad de clases y más entrenadores que te ayudarán a alcanzar tus metas, un ambiente de primera para toda la familia, cómodas instalaciones, excelentes instructores y tarifas asombrosas hacen del Olympia's tu mejor opción para ponerte en forma Olympia's Fitness Club te ofrece un entrenamiento completo y personalizado para hacerte lograr tus objetivos en un menor tiempo innovándose y siempre preocupándose por el bienestar y la salud de sus socios Promociones de terror te ofrece Olympia's Fitness Club con motivo del Halloween a partir de hoy 25 de octubre hasta el 3 de noviembre Informes al teléfono 4040 9422 y al correo electrónico info arroba olimpiacfc.com